¡Claro! 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 ¡Csal! Como dicho ahí de él, que viene la economía. Son sobreros de los bastos guapos, que sobreros quedan con los pecos, a ligar a las de 15 años, y no porque son medio feos, que ni cumbres no les sonido, que no era no aparecía, a mitad de que manezcó, que los sustos fue pa' batirar. Controladores, que estás empezado, deben tantos aviones, que volván de poparos, a que manda carayos, no te da millones, sabiendo mucha gente, que no tengo a comer. Fumanoide, ni mejor salir, a fumar a terraza dobar, con ningún catarrazo, botaba crema, las que no podes trajar. Déjame fumar dentro, mi tabo va a morrer, no será lo tabaco, no es el payaso, que no joder. Corto, no me seas un torto, no ya me he dado cancillo, si no va a dejar Fribea, que va a echar a Fribea, que va a echar a Fribea, que va a echar a Fribea, no es el que sea un diputado. ¡Malo! No lo vais malo, nunca va a ser fulgados, no cotizarás tantos a los, a los en que sean diputados. Un día probillo, jalo, poque, que no daba basto a perder. Más que todos canto la canteira, ahora a ver donde os podo joder. Que noche a beber este yin tori, donde preocupes que has de cobrar. Que no daba basto a perder la confraria, donde alquilarlo el limán. Que también es un jodín de ese caixón, donde las más se achan como si fueran colegón. ¡Ay, de no haya de castrelo, edo, crome! Pero yo como malo, pero no un encoquejore. Sobo un enfermo, seamos vichondo. Y por lo tanto, solo vos devolveros patacón. Y en los juicios, que vos va a alejar. Sobo un vicioso, dos yo joetamente están a robar. Los marineros, andan a faenar. Ese emplear, que yo, viviendo como dioses de robar. Vaya, olombo, en onceas, palanquín. No se arrancar, voy a trabajar.